¿Sabías que un video te puede ayudar a convertir mucho más fácil a tu prospecto en cliente? ¿Y quieres empezar con el video marketing pero te das cuenta que tus videos no convierten? Pues el día de hoy te voy a enseñar la estructura que debe de tener cualquier video que hagas orgánico o pagado para convertir a tu comunidad en clientes. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXperity y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo de Wolfpack dentro de eXperity, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo en agentswolfpack.com para platicar de tus objetivos y metas. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tenemos una serie de servicios, mentorías y cursos para ti. Si quieres saber más de ello, haz clic aquí abajo en cracksinmobiliarios.com No olvides que acabamos de lanzar el curso de Inteligencia Artificial Inmobiliario. De verdad, está espectacular. Amigos, no olviden suscribirse a mi canal que hago muchísimo esfuerzo para traerte contenido de valor semana tras semana. Amigos, definitivamente el video marketing me ha ayudado a llegar a tu pantalla y se me hace espectacular, oigan. Cuando yo empecé con mi marca personal hace tres años, yo inicié pensando en que iba a ayudar agentes en mi mercado local. Y sorpresas que me da la vida que ahora estoy ayudando muchísimos agentes inmobiliarios a través de mi marca personal y la educación a través del video marketing en el mundo. Aquellos agentes inmobiliarios interesados en escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario, cual es mi pasión. Amigos, de esta manera lo que quiero decirte es que el video marketing es el mejor formato para conectar con una comunidad. De esta manera, tú me conoces, si tuvieras una foto de pura educación mía, sería muy distinto que pudiese tener una conversión contigo. Pero al yo estarte brindando mi conocimiento a través de esta pantalla, hay una empatía. Tú me conoces a través de mi personalidad, mi forma de ser, mi experiencia, y todo lo que yo te puedo brindar a través de esta pantalla. Quiero que entiendas que es lo mismo que tú puedes lograr con tu comunidad. Pero, amigos, si tú tienes muy buen contenido, pero no sabes cómo ejecutar esta idea a través del video marketing, entonces muy probablemente no estás teniendo la conversión que tú quieres y puede ser frustrante. Sin embargo, hay que entender que dentro de la estructura de un video, hay que considerar tres elementos básicos, ya sean orgánicos o pagados. Por un lado, el principio de cualquier video tiene que tener un hook inicial. Y para ello, amigos, es muy importante entender quién es tu buyer persona. Porque si le estás hablando a un inversionista, o a un primer comprador, o a una pareja, es muy diferente su necesidad, motivación, o aspiración, y objeción. Entonces hay que pensar a quién le quieres hablar en ese video. Y de esta manera, tú puedes empezar con un hook inicial de acuerdo a todo lo que quiere ese buyer persona. Entonces, cuando todos estamos empezando un video, y un error grande que veo en sus anuncios publicitarios, es que ustedes nada más quieren vender. O, si vas a vender una propiedad, por ejemplo, lo que haces normalmente es abrir una puerta y luego enseñar la casa. La gente está harta de ver ese tipo de contenidos, amigos. O sea, en un segundo le van a dar scroll y te van a dejar de ver. Entonces, este hook inicial, imagínate que en lugar de empezar tus videos de esa manera, y tienes una propiedad espectacular en la playa con un muy buen precio. Entonces, en lugar de empezar, hola, ¿cómo están? Soy Vanna Monroe, agente inmobiliario con eXperia Realty, y ayudo a comprar, vender o rentar una propiedad. Haz clic y suscríbete a mi canal. Amigos, nadie se va a quedar en tu video, ¿ok? Igual, si estás en un video para un anuncio, tienes que tener un hook inicial, una motivación, algo disruptivo, algo que haga que la gente pare y entonces quiera ver tu contenido. Porque te vuelvo a repetir, si tu contenido es bueno, pero tu hook inicial no lo es, la gente no va a seguir a ver tu contenido. Entonces, imagínate que en lugar de decir lo que te dije, vengas y digas, si piensas que ya no hay propiedades con alberca frente a la playa en menos de 350 mil dólares, en este video te voy a enseñar una que tengo espectacular para ti. Amigos, es un ejemplo que se me acaba de cubrir, pero ve cómo el hook inicial es distinto. Ahora, una vez que pasamos por el hook inicial, ahora tenemos esta parte en donde debemos desarrollar la idea. O sea un video corto, o sea un video largo para YouTube, tenemos que tener claro cuál es el objetivo del video. Si es este hook inicial que te dije y luego mostrarla rápido la casa, eso es lo que tienes que hacer. Y mostrar las cualidades más importantes de esta propiedad. Si es un video en donde quieres enseñar sobre una comunidad, entonces cómo lo enganchas al inicio y después desarrollamos la idea, pero con objetivos claros. No te pares nada más por grabar y ya, sino que ten en mente cuál es ese contenido, esa motivación, esas cualidades, por qué ese buyer persona se va a interesar en esa propiedad. Y hácelo saber durante ese video para que tenga esa curiosidad y quiera en la tercera parte del video hacer un call to action, es decir, un llamado a la acción. Tienes que tener un llamado a la acción al final para captar a ese cliente. ¿Qué es lo que pasa normalmente, amigos? Haces todos estos esfuerzos de videos, pero no tienes un juco inicial, no tienes un cuerpo desarrollado y no tienes un llamado a la acción si no tienes un llamado a la acción. Claro, como en mis videos siempre te digo, suscríbete, únete a mi equipo, conoce mi academia, ve el video anterior, descarga la guía. Todo eso tú lo tienes que hacer porque no te fijes en las estadísticas que no funcionan, que es alcance, que son seguidores. Entonces, no, tienes que ver en tus estadísticas cuántos de esos prospectos o esa comunidad realmente estás convirtiendo en prospectos, citas o clientes. Y la única manera que lo puedes hacer es teniendo un llamado a la acción para distintas cosas, sea ver un video en YouTube, agendar una cita, que te contacten por WhatsApp, descargar la guía de compradores, de vendedores, de la comunidad, ve al webinar y un sinfín de cosas que puedes hacer. Entonces, amigos, para resumir, necesitas tener tres elementos básicos dentro de tus videos. Un que inicial, un contenido atractivo previamente organizado puntualmente que tú puedas desarrollar y que siempre tengas al final llamados a la acción para mantener a tu comunidad en el video y sobre todo que después de que vean el video, vayan a hacer algo y los puedas captar a través de un formulario. Amigos, no existe el hilo negro, simplemente concentrarte en buscar esos dolores. Y aquí abajo te voy a dejar un blog que me encanta, que te da ideas de hooks iniciales. Inclusive, amigos, si no, vete a ChatGPT y le dices, ChatGPT, tengo que hacer un video para un buyer persona con estas cualidades, que tiene estas necesidades, estas objeciones. Y quiero que me ibas a estructurar un video creativo en donde tenga un hook inicial. O le puede ser un video de 9 segundos. Y dame la idea para poder captar la atención de ese prospecto. Y todo esto lo puedes llevar a la parte orgánica o a la parte pagada. Amigos, si aún no has visto el video donde te enseño cómo transformar tu inmobiliaria a través de la inteligencia artificial, te lo voy a dejar aquí para que vayas y lo veas. Amigos, de verdad, muchísimas gracias por todos tus comentarios. Agradezco que te tomes el tiempo y que me acompañes en este canal. Recuerda que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.